Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de otra familia de peces que son bastante bonitos y muy conocidos en el acuarismo marino. Yo creo que todos saben qué pez es este. Vamos a hablar de la familia de las ballestas. Aquí, como dice, estos peces sí se aclimatan muy bien a los acuarios, pero crecen mucho, son agresivos, comen de todo, incluyendo peces, corales, crustáceos, camarones, cangrejos, de todo comen estos canijos. Sí se adaptan perfecto al acuario, pero son peces que van a comerse a todos. Entonces, muchas veces terminan siendo especies de un solo acuario, o peces de un solo acuario, porque crecen y los tenemos como así. Son peces muy, se acostumbran mucho al humano, pueden ser casi, dicen que como perros, no puede ser un perro porque no vas a acariciar a un pez, ¿no? Pero te ve y te sigue y te busca para que le des de comer y te conoce. La verdad es que sí son peces que pueden llegar a ser todo eso. Vamos a hablar primero de la ballesta payaso, ya vimos unas al principio. Son animales muy coloridos, son animales que pueden llegar a medir hasta 50 centímetros, eso es muy grande, y son animales agresivos. Es tal vez la más común de todas las ballestas que vamos a encontrar. No es la más barata, es bastante cara, pero pues es muy colorida. Pero sí, como dice aquí, 50 centímetros sin ningún problema, acuarios de 500 litros, con más peces grandes y agresivos, porque si no se los va a echar. Entonces, bueno, pues ahí sí, esa sería la idea, tener una de estas, pero con peces más agresivos. Miren esta que agresiva es. Me ve y me quiere arrancar un dedo. Entonces, esta costaba alrededor de 5 mil pesos, que son que 250 dólares más o menos. Y pues sí, ese es el precio más o menos de una ballesta de estas. Llegan cada rato, como les digo, llegan grandes. Antes llegaban chiquititas, no he visto chiquititas últimamente. Pero sí, estas que llegan de buen tamaño, mediano o grande, se aclimatan fácilmente al acuario, comen de todo, no se enferman tanto. En general son peces bastante aguantadores. A mí me gustan, pero tendría que asignar un acuario solo para una de ellas. Miren, en las allá atrás hay otras ballestas que no son tan agresivas. Ahorita las vamos a ver por especie, las níger. Pero esta en especial, pues quiere golpear a todo mundo. Míralas, ahí están queriendo ir también con las de allá atrás. Tienen dientes fuertes, se comen, como les digo, pueden comer corales. Y si no los comen, por lo menos los desacomodan, los agarran y los ponen donde ellos se les planta la gana. En un acuario de puros peces, pues podría ser, podría aguantar. Con peces un poquito agresivos, que se defiendan. Hay otra ballesta ahí. Y eso es donde pudiéramos tener una ballesta payaso. Sí, son muy bonitas. Por ahí ya tengo otro video de ballestas payaso. Le voy a poner aquí el link. Pero es una ballesta muy bonita. Este acuario en especial tiene muchos peces de diversos tipos. Ahí vieron una mariposa. Hay parecido un cirujano. Aquí hay una ballesta. Hay otro cirujano. Otra ballesta. Vamos a ver otra de las ballestas bonitas, pero agresivas y muy grandes. La ballesta ondulada. Esta yo creo que es la ballesta que más me gusta a mí. Me gusta un poquito más el color verde de estas. Verde con amarillo. Que los de las payaso. Pero pueden crecer del mismo tamaño. 50 centímetros más o menos. Comen corales, comen crustazos, comen moluscos. Comen lo que les pongas. La verdad es que son de las que salgan. Estas también es de las más resistentes de las ballestas. Y no son tan raras que las encontremos en venta, ¿no? En los acuarios. Y no son tan caras. Comparadas a la payaso sí son mucho más baratas. Estas están todas tímidas acá atrás. Pero nada más que agarren confianza. Mira, ahí tienen una nigra ahí aplastada. No sé si estresada. O ya se llamaba. Pero pues ahí está la ballesta ondulada. Están bien bonitas. La verdad es que sí son bien bonitas estas onduladas. Y ve, como dice, es de los peces más antiguos que se describieron. Pero por alguna razón, la cual es tamaño y agresividad, no son tan populares. Ahora vamos a ver otra grande de las ballestas. Y otra muy bonita de las ballestas, pero también de las grandes. Que es la ballesta reina. Otra de 50 centímetros aproximadamente. Una otra muy agresiva. Pero pues que también sí se adapta fácilmente al cautiverio. Las ballestas tienen esa gran ventaja. Se adaptan fácil. Son peces que son capturadas. Pero se llegan a adaptar con cierta facilidad. Y son bastante bonitas. Miren qué bonita esta. La coloración que tiene es muy, muy bonita. Esta costaba aproximadamente 100 dólares. 2 mil pesos mexicanos. 2 mil 500, depende donde la encuentres. Y esta es grande. Esta estaba grandecita, unos 20 centímetros. Entonces es un pez que debe estar solo. Este lo debes de comprar y de preferencia meterlo solo. O en un acuario muy grande. Con peces grandes y agresivos. Los ángeles, otras ballestas. Ya vimos por ahí algunos foxfaces. Algunos tipos de peces grandes que puedan estar moviéndose. Que no los pueda morder tan fácil. Esta acaba de llegar. En lo que se acostuma en el alimento del cautiverio. Pues tardan unos días. Entonces desechaban artemia principalmente. Pero estas sí rápidamente se acostumbran y agarran lo que sea. Y miren ahí está empezando a agredir. Sí es bien agresiva. Y es bien bonita. La ballesta reina es un animal muy bonito. Les digo muy grande pero sí es muy bonito. Aquí está la otra, la que teníamos hace rato. Miren cómo está peleándose con la damisela. Está queriéndose la comer a la damisela. Y la damisela que no se deja. Ahí viene también a agredir. ¿No? Pero bueno, esta es una ballesta reina. Le vamos a ver desde el otro lado del acuario. Cómo está bastante bonita. Sí, si quieren un acuario casi para un pez. Unos 100 litros, 150 litros. Podrían tener, no yo creo que de 200 litros para arriba. Porque esta va a crecer también. Las de 150 son las otras que vamos a ver al ratito. Pero esta sí está bastante grande todavía. Vamos a ver ahora otra de las ballestas agresivas. Aunque menos grande. Un poquito más chiquita. También es de las que tienen mal carácter. Y son bien comunes. Esta ya mide 30 centímetros en libertad. Unos 25 en cautiverio. Son bastante comunes en los acuarios. Y es la ballesta Picasso. Estas generalmente también se adaptan súper bien al cautiverio. Comen de todo. Pero pues igual, los acomodan los corales. Molestan a los peces chicos. Se comen los camarones. Comen los erizos. Tienen su especialidad. A veces la gente confunde otras ballestas en el grupo de las Picasso. Esta es la Rectangulus. Es un poquito diferente el dibujo. O esta que es la Sassi. También es diferente el dibujo. Se parecen mucho. Pero bueno, ya te fijas y no es lo mismo. O ya de estas también. Las Bursa. También es otro tipo de ballesta que la gente confunde. O de repente piensan que es lo mismo que las Picasso. ¿No? No. Estas son diferentes especies. Muy parecidas en comportamiento y en tamaño. A las Picasso. Por eso las pongo aquí como todas medio juntas. Las van a conseguir en los acuarios de repente. Va a llegar alguna de estas especies. Y pues bueno. Son igual aguantadoras. Bastante. No son feas. Son raras. Son peces raros. No son feos. Y se acostumbran muy bien al cautiverio. Entonces todas estas son las que a veces entran como confundidas con el grupo de las Picasso. Diferentes especies. Mismo comportamiento. Ahora vamos a ver algunas ballestas que son más de bien comportamiento. De buen comportamiento. Que pueden ser más para acuarios comunitarios. Que pueden vivir hasta incluso una o dos en la misma acuario. En acuarios grandes. Porque estas siguen siendo grandes. Pero esta pudiera ser de las. Obviamente la mejor ballesta de todas. Es bastante adaptable. No crece tanto. No tiene tan mal carácter. Son bastante diferentes. Y llaman la atención. Porque tienen un color como azul, verde. Tienen una forma muy rara. Las ballestas tienen formas muy raras. Este es un ángel bicolor. Pero este no lo estamos viendo en este video. Saber las ballestas. Ahí están las ballestas. Ahí se están hasta peleando estas dos ballestas. Pero bueno. Esa es parte de estas. Estas son, les digo, las que. Miren cómo organizan toda la arena. Sacan de ahí la arena. Y van y la echan para allá. Pero ahí está su territorio. Y esta pues anda ahí solita. Vean qué bonitos colores tiene. O sea, sí son colores. Pues para marinos, ¿no? Y sobre todo la forma es tan rara. Que es un pez marino bastante bonito. Otra de las ballestas que son más o menos pacíficas es esta. Me llaman melites ríngens. Que tiene los anillos blancos. Y bueno, pues es una ballesta que crece bastante también. Más o menos 35 centímetros. Pero son pacíficas. Difíciles de encontrar. Y pues como todas las ballestas. Con su alimentación. A base de. Crustáceos, corales, carne, peces. De todo. Miren, está bonita esa. Otra de las que llegan seguido. Es la ballesta cola rosa. Otro de los monstruos de las ballestas. Esta puede llegar a medir 40 centímetros. No son tan feas. Estas de aquí están. No se ven bien por la luz. Pero son bastante curiositas. Las ballestas tienen la cola rosa. Tienen un color verdoso. Las aletas también rosadas. Y crecen, crecen bastante. No son tan agresivas. Son de las menos agresivas de las ballestas. Pero. Pues casi son para otro acuario de pura ballesta. Para evitar que se agredan demasiado los otros peces. Y pues un acuario bastante grandecito para que quepan. Si no, no las van a poder acomodar. Esta es la ballesta. Belictis budae. Vidua. Vidua. Esta es esta especie. Y pues yo creo que. Esas serían como las ballestas principales. Que vamos a encontrar en el acuarismo. Saludos a todos. Nos vemos en un video más. De Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más.